Buenos días y bienvenidos de nuevo a Tecneox. Hoy os traigo Héctor Finance, que es una DAO, Héctor DAO. Esto viene porque yo hice una encuesta ayer, pregunté a ver de cuál DAO os gustaría que hablara y este comentario pues me pidió que hablara de Héctor DAO, yo aparte ya lo tenía apuntado también, así que perfecto me vino. Así que vamos a hablar un poquito sobre qué es Héctor.Finance, vamos a ver un poquito qué es HyperStaking, vamos también a ver cómo hacer staking y cómo conseguimos llegar a hacer staking pasando por una plataforma centralizada como EMXC para comprar nuestros tokens, pasarlos a nuestro billete de Metamask, hacer el cambio a las monedas que necesitemos de Héctor y todo eso para conseguir participar en este proyecto. Así que vamos allá. Para los que no conocéis, Héctor.Finance es una DAO y quiere ser la primera DAO, tengo entendido eso también, con un token deflacionario. Aquí ellos también nos han presentado productos como el HyperStaking, que vamos a ver un poquito más adelante qué es eso y luego también veremos cómo hacer staking y demás. Entonces, ellos tienen ya un ecosistema bastante grande con juegos NFT que van a sacar, con una especie de NFT que vamos a poder comprar, vamos a perestaquear los NFT para ganar recompensas y demás, pero bueno, ellos están intentando hacer un ecosistema bastante valioso y la verdad no he escuchado más que cosas buenas, aunque mucha gente está muy enfadada porque el precio ha caído drásticamente en los últimos meses, pero como todo lo demás, esa gente se llevó desgraciadamente una hostia de verdad de tokens muy inflacionados por encima del valor del backing price. Y nos dicen que Héctor.Finance está desarrollando un centro financiero en lo que viene a ser la blockchain de Phantom. Está intentando, aparte, pasar un poquito más allá de lo que viene siendo Phantom con su crosschain porque quieren operar en varias cadenas. Tengo entendido que ya funcionan algunas diferentes también. Van a haber dos tokens diferentes y esto lo tenemos que tener en cuenta desde ya, que es ECHEC, que es el token nativo de este proyecto y luego tenemos TOR, que es un token que han lanzado hace relativamente poco tiempo, que es una moneda estable. Su valor siempre va a ser de un dólar, que solo se va a poder minar si conseguimos quemar HEC. En este caso, aquí lo dicen, la única forma que TOR puede ser minteada es quemando HEC, por lo tanto, hacer que sea muy competitivo el tema del farmeo, de las recompensas que ganamos farmeando. Y es por eso que dicen que el HEC va a ser deflacionario porque la idea es quemar esos tokens para conseguir monedas estables. ¿Cómo funciona HectorDAO? En un principio funciona con las comisiones de las liquidity pools y de los bonos que se venden. También aquí dicen que han conseguido ya generar más de 100 millones de dólares, pero a día de hoy esto no es cierto porque todos los mercados se han llevado una buena hostia y ha bajado, pero no pasa nada. Yo creo que, por lo que he visto, parece ser un proyecto mínimamente fiable. No he visto ninguna cosa que me haya indicado que no lo sea. Lo que sí veo es miedo, incertidumbre. Hay miedo en el mercado. La tesorería de Hector funciona de la siguiente forma. Ellos tienen un bien que valoriza, que nos da la garantía de que HEC tiene un valor, porque tienen bienes por detrás y luego también tienen monedas estables para asegurarnos que TOR sigue valiendo un dólar cada una. Porque claro, se podrían mintear muchos y luego no hay nada por detrás para decirnos que esa moneda es realmente estable. Entonces es ahí que entra la tesorería donde tiene que decir, vale, tenemos 100 millones de esta moneda o lo que sea, pero también tenemos 100 millones estables que nos dicen que esto está bucket, que esto tiene una garantía por detrás y no es mentira. No simplemente estamos imprimiendo dinero de la nada, porque alguien antes tiene que proveer el sistema con bonos para conseguir entonces crear, mintear esas monedas estables y así darle una garantía de que son reales, de que existe ese dinero en algún sitio y no es todo ficticio. Luego nos dicen que el HEC token es el primero token rebase deflacionario del mundo. Por lo tanto, podemos ganar nuestras recompensas haciendo staking de este token con un decreasing supply. Significa que la máxima cantidad que existe siempre va a ser menor. Eso dicen, vale. No has conseguido encontrar números exactos de todo esto, pero sí que es verdad que veo que el precio se está estabilizando hace ya un tiempo y nos están minteando demasiados tokens. Bueno, aquí luego podemos ver todos los partners con los que funciona. Por ejemplo, tenemos Certic, que lo tengo aquí abierto por si lo queremos ver, que tiene un 91% de score, lo que es muy bueno. Si queréis, pues lo podéis estudiar vosotros un poquito mejor, qué es, dónde tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Yo lo he visto bastante bien. Luego, pues podéis ver que están en SpookySwap, que están también en SpiritSwap. Bueno, una serie de sitios. Tienen un montón de sitios donde lo podemos comprar. En este ejemplo os voy a dar con MXC, que por cierto, si os queréis registrar, tenéis el enlace abajo en la descripción, pero lo podéis comprar en otros sitios también. No os pongo esto en castellano porque esta gente tiene esta página en todos los idiomas, menos en castellano. Aquí esta es la página. Si nos vamos directamente a lo que viene a ser el dashboard, aquí podemos ver que tienen 81 millones de market cap, lejos de los 100 millones que nos decían. El precio está a 27,30 dólares, que claro, parece mucho, pero también hay que tener en cuenta que ya han quemado 623.000 tokens y hay que tener en cuenta que el precio ha bajado desde un all time high de más de 300 dólares, lo que es una santa barbaridad. 343 dólares me marca aquí, visto así rapidito. Por lo tanto, ha tenido una caída brutal y hay mucha gente lógicamente enfadada. Pero como podemos ver aquí, lleva prácticamente todo el mes de marzo básicamente estable, ha tenido una caída importante y yo estoy hablando esto después del FOMO, porque yo estaba viendo mucho FOMO, había mucho miedo de perderlo, había mucha gente entrando en lo que viene a ser enero, febrero y tal y yo me he mantenido alejado de esto también porque os quería traer la noticia de otra forma, en este caso, pues así más estable, ¿no? Digamos a 18, 20 dólares, como podéis ver aquí, todo este mes. Entonces digo, vale, ahora voy a hablar de esto porque que se ha ido un poco del interés, ahora voy a ver yo qué tal y si esto sigue funcionando y yo pongo dinero ahora, es ahora que tanto yo, como tú, como quien sea, puede ganar dinero. Sin embargo, ten en cuenta, yo no soy un asesor financiero, soy un tío en YouTube, tienes que hacer tu propia investigación antes de invertir tu dinero. Creo que ya hemos visto stories suficientes sobre Héctor Dow, podéis estar también en los grupos de Discord, yo estoy en los grupos de Discord, incluso en Reddit también se habla bastante. Entonces aquí en la página lo que nos interesa es Stake. Esto es el Stake normal, que está un 202% de APY. La gente que quiera hacer Hyper Staking es más difícil que es el 4x4. Esto tiene un porqué. Esto significa que los 4x4, los bonos que están haciendo Staking, significa que normalmente nosotros teníamos antes que elegir entre hacer Staking y hacer los bonos. Entonces tenemos que tomar una decisión para nuestro mejor retorno de inversión. Entonces, desde que la teoría del 3-3 está en juego, que significa que si los dos nos... Que es la teoría esta del prisionero, ¿no? Pues todo el mundo gana. Si uno se va, pues empezamos a perder y si los dos vamos, solo perdemos. Bueno, entonces la idea es llevar esto un poquito más adelante y es donde vino el testeo y donde finalmente se integró en el proyecto el 4x4 bonos, ¿no? Bonos, que se llama Hyper Staking, o así es como le están llamando. Esto significa que nuestros bonos, aunque aportemos el dinero para los bonos, vamos a recibir las recompensas como si hubiesen estado stakeadas todo ese tiempo mismo después de ser reclamadas. Entonces eso va a aumentar lo que viene a ser nuestro profit, ¿no? De hacer el bono, nuestro retorno de inversión. Por lo tanto, eso va a ayudar a que nuestra inversión tenga un EPY bastante alto. Y eso es lo que era el Hyper Staking. Vosotros podéis hacer lo que queréis también. Luego, si os apetece, cosa que yo no voy a hacer ahora, podéis farmear vuestros TORs, vuestros DAIS, podéis farmear. Si os apetece con Curve, lo podéis hacer. Yo en este caso no me interesa mucho, pero sí que es verdad que es mucho más estable, tiene muy poco riesgo y como podéis ver, un casi 24% anual farmeando una moneda estable está muy bien para el que le interese. Yo soy una persona que le gusta arriesgar más, y yo voy directamente al tema del staking, porque creo que es un buen momento para comprar. Repito, no es un consejo financiero, porque creo que después de todo el FOMO que ha tenido, hemos tenido mucho miedo, mucha gente se ha ido, esto está estable y es ahora que yo voy a entrar. Entonces, no voy a entrar con una gran cantidad de dinero, pero sí que me interesa entrar con algo. En este caso voy a entrar con poquito, porque tengo tantos proyectos que tengo que diversificar un poco. Así que para eso vamos directamente a lo que viene a ser MXC, y esto tiene un sentido. Es en esta página que yo he pasado algo de Ethereum, y es aquí que vamos a comprar Phantom. Desde aquí voy a enviar Phantom a lo que viene a ser la cartera de Metamask, y luego ya haremos todos los demás movimientos. Si queréis, tengo enlaces de esto en la descripción, os podéis registrar, me ayudáis de esa forma. Entonces, yo en este caso tengo Ethereum, por lo tanto buscamos Ethereum USDT, porque el par de Phantom es USDT, y aquí en MXC también podéis cambiar directamente al token de HEC, que es EC. Pero yo no lo voy a hacer, porque las comisiones para luego enviarlo son más caras. Entonces, yo voy primero a comprar Phantom, me lo voy a enviar a la cartera, y después va a pasar ese Phantom a HEC para poder así hacer staking. Entonces, en este caso, yo voy a vender lo que tengo aquí. Tengo 0,15 Ethereum, que son unos 40 y tantos dólares. Lo pongo en orden límite o mercado. Vosotros podéis hacer lo que mejor os convenga. Y aquí pues ya tengo los 44 dólares disponibles. Entonces, ahora me busco FTM, me busco USDT porque tengo dólares disponibles, y yo ahora quiero comprar Phantom. Me va a dar un total de 34. Le doy a comprar. Eso fue en orden límite. Puede tardar. Entonces, si no lo queréis hacer, lo hacéis de otra forma. Lo canceláis, dais a mercado, lo dais a todo, 44. Lo compro y está ordenado con éxito. Entonces, ahora vas a tu billetera, vas a tu cuenta, aquí ya te sale Phantom, le das a retiro, y aquí pones la dirección a la que quieres pasar de tu cartera de Metamask. Aquí es muy importante que pongas Phantom. Dice que va a tener un Phantom de comisión que en este momento, si lo buscamos, no es demasiado. La verdad, es más barato que pagar 0,2 o 0,1 de Héctor Finance, que es bastante más caro. Por lo tanto, 1,3 dólares, que igualmente me parece bastante dinero, pero bueno. Y aquí yo voy a querer seleccionarlo todo. Quiero pasar todo. Significa de los 34,36 que tengo, me van a llegar 33,36. Y le doy a enviar. Aquí es posible que me pida una serie de códigos, como veis. Entonces, pues yo aquí voy a poner los códigos y vamos a pasarlo a la cartera de Metamask. Mientras la transacción está en proceso, vamos a pasear un poquito por lo que viene a ser el Twitter de Héctor Dao. Aquí podemos ver todas las novedades que tienen. Podemos ver que ahora tienen la colección de mitos, que significa que pues tienen un montón de NFTs que van a vender. Eso está bien. Son NFTs animados, son 10.000 y la idea es que nosotros podamos hacer staking con ellos. Me parece que esa era una de las ideas y podemos ver que están muy activos aquí. Hacen giveaways, hacen, bueno, incluso creo que han tenido algún airdrop hace un tiempo. No lo recuerdo. Yo recuerdo escuchar algo de airdrop. A lo mejor me equivoco, sería otro. Hácemelo saber en los comentarios. Han comprado 250 en Trabala. ¿Por qué? Porque esto es una DAO y ellos no la han comprado porque sí, lo han preguntado. En este caso, podemos verlo aquí, snapshot.org, que se preguntó. Nosotros aquí podemos votar. Al ser una DAO, se vota lo que queramos comprar. Pero como podéis ver, la comunidad ha votado en un 70% casi que querían Trabala en vez de los otros. Normalmente, aquí ponen una explicación de todo lo que hay que votar y luego incluso ponen a lo mejor algún enlace de un foro donde está todo mucho más detallado. Si queréis entrar aquí para saber cuándo votar y cuándo os piden las cosas, simplemente tenéis que ir aquí a Governance dentro de la página de hector.finance y aquí directamente pues os lleva a la página de snapshot.org donde vais a poder votar con vuestra cartera de Metamask. En un principio, creo que se puede votar con todos los tokens aún los que están haciendo staking. Tengo entendido. Y normalmente snapshot.org solo funcionan los tokens nativos, por lo tanto, creo que solo vas a poder votar con HEC. Bueno, ya me han llegado los phantom, le doy a la cartera Metamask que aquí puedes ver que tengo FTM. Entonces, ahora mismo podemos ir a comprar en SpookySwap, aquí mismo no tenemos que ir a ningún sitio más raro, aquí elijo FTM y quiero EC, por lo tanto, puedo poner máximo o puedo poner, por ejemplo, si no quiero máximo, puedo poner un poquito menos en este caso, por ejemplo, voy a poner 30 y así me dejo algo para comisiones en un futuro. El price impact va a ser de un 0,01 y la comisión va a ser de 0,11 FTM que no es, la verdad, no es mucho, me sale más barato que haber enviado directamente de EC, de la MEXC a mi cartera Metamask que me sale por casi 4 o 5 euros. Entonces, aquí le doy a confirmar, aquí ya tengo, he recibido 1,45 EC. Lo pongo para ver en FTM Scan y aquí por si quiero, a lo mejor en mi Metamask no va a salir que tengo ese EC. Entonces, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es voy a Héctor, aquí como podéis ver, y aquí voy a añadir este contrato a mi cartera de Metamask. Lo puedo copiar así, le doy a la Metamask, a veces sale el simbolito, hay algunos que no salen, le doy a importar, le doy a pegar y le doy a añadir custom token customizado. Importar tokens y ya me sale aquí 1,41. La verdad, como veis, no es nada difícil. Para completar, nosotros ahora ya tenemos la moneda nativa de este proyecto, simplemente nos vamos a stake, aquí le damos que dar a approve porque es la primera vez que estamos haciendo algún movimiento dentro de este proyecto. Primero tenemos que darle el permiso que nos cuesta céntimos, ya habéis visto, y ahora tenemos que esperar. Ya nos han dado el permiso. Si al actualizar la página sigue saliendo approve, espera tu momento, vuelve a actualizar pasado 30 segundos o así y ya te tendría que salir esto. Entonces, como puedes ver aquí tengo 1,4131 EC, pero luego se va a pasar a ese EC. Tus EC dentro de la plataforma se llaman ese EC. Siempre va a tener el mismo valor, ahora lo verás. Yo pongo máximo, le doy a stake, me lo va a preguntar otra vez dentro de mi cartera y le doy a confirmar. Simplemente no tengo que hacer nada más. Como podéis ver aquí, la transacción fue correcta, pasó bastante rápido. Lo que es la blockchain de Phantom es una pasada, es súper rápida y aquí ahora pone que nuestro balance será actualizado ya. Entonces, nos esperamos un momentito y aquí vais a ver que va a cambiar a ese EC. Y cada 8 horas vamos a recibir nuestras rebases. Aquí ya lo podéis ver que tengo 1,41. Si quiero hacer un stake porque quiero vender, le doy a un stake. Tengo que volver a darle a approve. Ahora lo voy a hacer, pero no voy a sacarlo porque total, esto ya se queda para una próxima vez que yo quiera sacar mis EC para venderlo. Y aquí lo mismo, ahora va a salir que se va a aprobar, luego tal y demás. Bueno, aquí ahora, como podéis ver, nos van a dar, esto es lo que nos van a dar las próximas 8 horas. Si queremos ver cuánto cuesta, vamos a CoinMarketCap y son un total de 3, casi 4 céntimos. Entonces, en este caso, pues esto sigue estando pendiente. Vamos a actualizar la página, como os dije, y aquí ya me podría dejar hacer el un stake. Bueno, todavía no, pero ya os dije que eso unos minutos, quizás, como mucho, y luego ya saldría. En este caso, podéis ver aquí que me dan coma 1, básicamente por ciento por cada 8 horas. Y dentro de 5 días, el retorno de mi inversión puede llegar a ser de, la idea es, va a ser, porque nos van a pagar en tokens, luego el valor del token puede ser más alto, más bajito, pero va a ser de 1,52. Así que, esta es la forma que yo veo más fácil de trabajar dentro de Héctor. Aparte, aquí podemos ver que todavía queda mucho tiempo hasta que finalmente se agoten todos los tokens que se van a hacer circular, que van a ser 10 millones de tokens más o menos. Todavía queda bastante y esto es un proyecto que yo creo que tiene un buen desarrollo, tiene un buen equipo detrás, parece ser. Todavía no se han hecho docs, significa que todavía son personas que están incógnitas porque no se les obliga todavía a hacer post pública su identidad. Entonces, a mí me gusta bastante, por ahora me parece una página bastante legal, me gusta bastante leer el white paper, lo he leído bastante para poder hablar de esto a vosotros y creo que es algo legal y algo bueno a largo plazo, pero no sabemos. Hay que estar aquí y hay que verlo, hay que sufrir en la piel, ¿no? Uno quiere ganar algo, tiene que arriesgar algo. Espero que te guste mi contenido, suscríbete, deja un like, un comentario, mírate en los enlaces que te dejo abajo por si te interesa alguno y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!